Bueno Vicente, enhorabuena, sobre todo por reencontrarte con el triunfo en un campo que además es el tuyo y en un día nada fácil. Bueno sí, la verdad es que he llevado mucho tiempo sin ganar en el circuito de Madrid y bueno, pues la verdad es que he aprovechado mucho el factor de jugar en mi campo y he jugado muy bien, he fallado, también la verdad es que he fallado bastante Spad, pero bueno, en línea general es muy contento. Oye, normalmente en todos los campos siempre damos como favorito a local player, pero este es un campo que siempre sorprende, hoy sin embargo los jugadores locales sois los que más habéis sabido jugar con el campo, Klaus Gunter que es un amateur ha hecho una vuelta excepcional hoy y después tú que has doblado todavía el resultado, ese menos 3 de él, tú un menos 6 hoy, este es un campo que no es fácil de jugar ninguna de las dos vueltas, ¿dónde está la clave? Bueno, yo es que he ido hoy, excepto dos hoyos que me he torcido en el 10 y el 11 que he conseguido salvar el par, la verdad es que he ido bastante recto y entonces por la clave ha sido que creo que he cogido 16 greener, entonces bueno pues esa ha sido la clave, ¿no? El que he ido muy muy recto, he ido casi siempre por la calle y en este campo es fundamental en la calle, en los 7 primeros hoyos, si no vas en calle tienes muchos muchos problemas, en los 9 segundos te puedes soltar un pelín más, pero yo creo que la clave hoy ha estado en que he ido todo el rato por la calle y aunque los tiros no han sido muy cercanos al green, pues vamos a la bandera, pues la verdad es que yo creo que ha sido la clave y nada, y sobre todo pues beber mucho agua también, que haya sido un día muchísimo calor y yo creo que al hidratarse bien, yo no sé lo que he vivido hoy, pero creo que cerca de 3 litros de agua he podido beber por el campo Vicente, fíjate que eso que me comentas ahora es curioso porque tu victoria anterior fue en las matas, también un día muy duro de calor, parece como que el clima extremo te va bien Bueno, la verdad es que he entrenado muchas veces a mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde en verano, porque luego los torneos también tenemos que jugar a esas horas y hay que estar preparado, ahora viene el pello del club de campo y un día te va a tocar salir a la 1 de la tarde, el calor lo vas a tener entonces, pues aprovecho esas horas también que hace mucho calor y hay menos gente para jugar, puedes entrenar mejor en el campo y bueno, pues así, yo creo que me adapto muy bien por eso Vicente, el pello del club de campo suele ser el torneo en el que los jugadores de Madrid buscáis el revulsivo de la temporada ¿está tu objetivo ahí también? Bueno, mi objetivo es volver a encontrar el juego bueno, porque he estado estos 6 primeros meses con bastantes problemas médicos y de familiares y bueno, pues a partir de ahora ya parece que todo se soluciona y mi objetivo es jugar bien lo que queda de temporada vamos a ver si en el Peugeot lo podemos hacer bien y nada, ese es un poco el objetivo, jugar bien lo que queda de temporada, a ver qué es lo que sucede y recuperar el nivel del juego del año pasado ¿Nos centramos en España o seguimos pensando más allá de la frontera? Pues de momento lo que juego en España, más luego veremos la escuela del Tour Europeo, pero de Francia no tengo ya intención de ir a jugar te digo, estos 6 primeros meses entre un problema de salud de mi suegra y luego pues bueno, dos familiares han fallecido en 5 días mi problema del oído ha sido la verdad que 6 meses muy muy duros mentalmente y no estaba preparado para ir entonces ahora mismo me voy a centrar en lo que queda de aquí y vamos a ver si en 15 estoy bien de juego no descarto volver a jugar alguno del circuito francés para coger ritmo de juego, para llegar a la escuela del Tour en condiciones pero primero me tengo que ver bien preparado de golf que hasta ahora mismo, hasta día de hoy, esta semana anterior he empezado a notarme mejor y parece que ya a ver si esto es lo que nos faltaba Bueno, hoy se te ha visto la cabeza más despejada, ya están claros los resultados a partir de ahora ya empezamos a pensar en la, por lo menos en las Reyes Tulayos, ¿no? Sí, 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 empezamos ya a darle ahí a ver a San Félix a ver si le damos un poquito de sustos y nada, lo ponemos todo más difícil y a pensar en, por supuesto, en ganar de mérito del circuito de Madrid, ¿por qué no? El lunes en Retamares, ¿cómo se juega ese campo? Pues igual, es un campo que yo creo que también hay que ir bastante recto las reformas que hicieron en su día creo que han dejado un campo magnífico y la clave va a estar en ir por la calle, porque también Retamares como Tetuerzas a pesar de que no hay árboles, el RAF suele estar bastante altito y va a ser la clave, es un campo, lo green es, yo creo que no son muy grandes son más bien chiquitillos, como estos de las Lomas y la clave es ir a la calle Bueno, pero vete en calor, o sea que, buen día para Vicente Sí, pero nos toca por la mañana temprano, esa es una pequeña ventaja por lo menos una horita nos vamos a quitar el calor, pero bueno lo que venga, que bienvenido sea Enhorabuena Muchas gracias